Es un problema a ti, desde el punto de vista electoral, pues ocurren los problemas. Yo creo que la gente, en el sistema autonómico que nos hemos dado muchas veces, los líderes autonómicos, lo que pretenden es decir que todo funciona perfectamente, ¿sabes? Aunque, cuando tienes una crisis sanitaria real, en la que no se puede controlar y se van a colapsar obligatoriamente los servicios sanitarios, no puedes decir que todo funciona perfectamente. Ni te pongo ni te quito una coma en lo que acabas de decir. Entonces, ese es el gran problema. Están preocupados porque, como son competencias autonómicas, pues tienen que hacer política con una cuestión que era de crisis nacional. Y cuando dijo el gobierno del Partido Socialista que ellos cogían el mando, no han podido también llevar a cabo, digamos, una gestión del mando único, porque el sistema autonómico, al final, a nivel de competencias, no permite actuar de manera rápida, desde el punto de vista administrativo, pero porque está todo lleno de complicaciones. Entonces, vamos a hacer un sistema administrativo más útil en el futuro, porque quizás tenemos el nivel más alto de fallecidos, además de que tenemos un gobierno socialcomunista absolutamente incompetente y negligente, porque tenemos una administración que debería funcionar al margen de esos políticos, incompetentes, negligentes o del populismo autonómico, tiene que funcionar, aparte de esas instituciones, de esa administración, de manera paralela, independientemente de esos políticos. Es decir, nuestra administración tiene que proteger a los españoles. Estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de los derechos. Mira, yo estoy de acuerdo.